Bienvenidos todas y todos a este pequeño workshop que vamos a hacer con los maestros Evide Giovanni Tomasi y Marco Musso dentro del Ciclo de Guitarra de Conjunto Santander. El tópico de esta charla es el sonido como método de interpretación, en el cual vamos a abordar el tema con ejemplos de los maestros. Y bueno, antes de comenzar la charla, les quiero decir que para nosotros es un honor tener a los maestros aquí, porque es algo que pensábamos con la pandemia que ya no iba a pasar. Desde 2019, en la primera visita del maestro Davide a México, a Santander precisamente, planeamos esto. El año pasado, obviamente, todo se cayó y bueno, ahora tenemos la fortuna de que estén aquí, de que podamos haber logrado esto y bienvenidos. Gracias. Bueno, entonces empezamos esta charla sobre el sonido. Y la primera cosa sobre la cual me gustaría hablar es la unicidad de nuestro instrumento, la guitarra. ¿Cuál es esta unicidad? Seguramente es la increíble variedad de timbres y de colores que se pueden hacer. Creo que es el único instrumento que tiene una variedad así grande. Pero claramente cuando se tienen muchísimas opciones, es difícil la gestión de esta variedad. Entonces, una de las cosas principales de que a nosotros gustaría hablar es la uniformidad, la homogeneidad del sonido, que es algo que se debe practicar mucho, que no es así fácil de conseguir. Es como para imparar cómo empezar muchos colores, es necesario antes de imparar cómo utilizar uno solo. Bueno, en general no se puede, es muy difícil definir un sonido lindo, que es un sonido lindo, es muy subjetivo también, como toda la linda es un poco en general. Pero hay algunos puntos que son bastante objetivos. Por ejemplo, se puede decir que la guitarra toca bien en esta área, más o menos. Entonces, hasta aquí tiene un sonido lleno. Y en esta parte tiene una parte un poco diferente, con un sonido más claro del cual hablaremos después. Y una otra cosa es que el sonido, para ser lindo, no debe tener ruidos. Bueno, esto es lo mismo con todos los instrumentos. En el violín no se quiere escuchar el rumor del arco, del arqueto, en las cuerdas. En el piano también el ataque y el pedal. Y en el instrumento a fiato también es lo mismo. No se quiere escuchar el respiro exactamente. Pero la guitarra es lo mismo. Entonces, una de las cosas principales es no escuchar el ruido de las ondas, de las ondas con la cuerda. Bueno, ahora tengo mi compañero aquí, Marco, que puede hacer un poquito de, puede mostrar algunos ejercicios que hacemos para conseguir esta uniformidad. Exercicios muy básicos. Muy básicos, pero que hacemos prácticamente cada día, no sé, casi media hora. Son un poco molestos, pero muy útiles para conseguir esta cosa. Entonces, son, en práctica, corda al aire, muy simple, con todos los dedos. Y cada dedo debe tener el mismo sonido. Entonces, la uniformidad entre los dedos. Exactamente. Parece un ejercicio muy simple, pero en verdad es bastante difícil. Es bastante difícil. Porque se necesita mucha relaxación en los dedos. Entonces, un movimiento siempre derecho y perfecto. No inclinación de la muñeca, si no son necesarias. Y, claramente, escuchar muy bien lo que estamos haciendo. No se puede solamente tocar así, random, porque si no, no tiene ningún sentido hacer esto. Bueno, entonces, ahora Marco puede explicar por qué necesitamos esta uniformidad, esta homogeneidad. Como David ha dicho, es muy importante la uniformidad y saber tocar bien un sonido como primera cosa, porque es la base para poder tocar muy diferente timbre sobre la guitarra. La uniformidad del sonido te permite de hacer bien una frase musical. Sin una uniformidad, sin un controllo del sueño, del sonido, no se puede articular bien una frase, no se puede hacer bien un respiro, no se puede, es muy difícil. Y, más o menos, no es tan diferente que una voz humana. Es lo mismo cuando nosotros hablamos. No es que cambiamos el timbre en el medio de una frase, no? Nunca. Tiene que ser más o menos la misma cosa. O si lo cambiamos, debe ser también... Claro, si lo cambiamos, tiene que haber una razón, como cuando estamos arrabiados. Enojados. Cuando hacemos... Sí, sí. Y hablamos con un tono de voz más ruido. Es lo mismo con la guitarra, no? Hacemos un timbre un poco más claro, un poco más fuerte, pero toda la frase. Claro, claro. Ahora vamos a, para hacer un ejemplo, un ejemplo de esta intención musical y tímbrica, un pequeño fragmento de una ópera de Albéniz, de Granada, donde David tiene la melodía. Y ahora vamos a escucharlo una vez, correctamente, como se quiere que escucharlo. Y una otra vez, donde él juega un poco con el timbre, por mostrarlo, no? Como no es bueno cuando voy a poner un timbre diferente sin razón. Vale? Claro. Exacto. Y... Y... Y así, ¿no? Sí, sí. Es... No tiene una uniformidad. No se puede cantar muchísimo. Si... Si la tensión está sobre el timbre, si no puede controlar este sonido, es como todo que se va a colar. No hace falta. Vale. Pero no se puede también tocar solo con un sonido, ¿no? Un tipo de timbre. Porque es importante cambiarlo, ¿no? Con la guitarra. Es una de las características más importantes de nuestro instrumento. Y... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede utilizar todos los timbros, no? Y claramente el método más fácil de hacerlo es para contrasto, ¿no? Contrasto. Como tiene, por ejemplo, dos frases o dos tipos de acuerdo, en el caso que vamos a tocar. Y tocamos uno con un sonido ruido y uno con un sonido un poco más oscuro, ¿no? Mh-hm. Por ejemplo... Contraste. Tiene una razón, pero la música lo quiere, ¿no? Y no está en un medio de una frase, no está en un punto casual. Es muy preciso, es claramente la manera más fácil de hacer una diferencia, ¿no? Tímbrica. De tocar una diferencia tímbrica, claramente. Y también tenemos el timbre que se queda muy bien con la armonía de un piezo. Vale, si tenemos una armonía, una tonalidad calda, caliente, ¿no? Caliente. Calda. Necesitamos también un timbro un poco más caldo. Si tocamos algo de frío, también. No, por ejemplo, si tocamos el preludio de Spetsch-la-Niev, ¿no? Esto. Necesitamos esta atmósfera, ¿no? Esta como es una atmósfera de inverno, ¿no? Claro. Sí, necesitamos esta estaticidad. Y por contraste, si tocamos en la playa, por ejemplo, que está una pieza de Albéniz, necesita todo un otro tipo de timbro. No puedo tocar esta pieza con... ¿No? Es la música que lo quiere, ¿no? No, no es... Nunca debemos inventar algo, ¿eh? Todo está dentro de la armonía. Claro, claro. Bueno, yo tengo un par de preguntas respecto a esto. Y también comentarle al público que si quieren hacer preguntas, al final los maestros van a estar contestando preguntas en vivo. ¿Cómo eligen el timbre que van a usar? Porque, digo, o sea, ustedes comentan que la música lo pide. Pero también, cuando hablamos de interpretación, la gama de interpretación es muy, muy amplia, ¿no? Uno puede escuchar, por ejemplo, una suite de Bach con uno u otro chelista y hay quien en algún momento use pontichello y otro en la misma parte sultasto. Y entiendo que la música lo pide, pero también uno puede lograr con uno u otro recurso un mensaje similar y correcto también. Sí, sí. Entonces, ¿cómo pueden elegir? Porque muchas veces nos pasa, sobre todo a los guitarristas, ¿no? Que hacemos estos timbres como al azar. O sea, tal vez los elegimos, pero a veces solo elegimos el pontichello por elegirlo, ¿no? Pero hacerlo de una manera inteligente tiene un proceso. Entonces, ¿cómo es su proceso? Bueno, generalmente es una cuestión de equilibrio, ¿no? Y estructural. Entonces, si, por ejemplo, decidimos para un timbre muy oscuro en una particular parte, seguro que la otra parte debe coexistir con esta cosa y tener colores diferentes, así que esta parte es valorizada, ¿no? Entonces, es este. Y tocando en dúo puede pasar tal vez que yo toco con un color y él con un otro. Eso también es para la misma razón. Es para valorizar las diferentes cosas, ¿no? Yo creo que, creo que tú preguntó desde la interpretación personal, ¿no? Sí. Es correcto, como no tiene una manera, ¿vale?, de tocar. Ajá. Creo que con la guitarra necesitamos hacer un discurso un poco más profundo de interpretación, ¿no? Porque, como tú has dicho, nosotros muchísimas veces usamos colores solo para contrasto. Ajá. No porque tú crees, no tienes una intención, ¿no? Sí. Cuando, no sé, un trífono, un sokolov toca con diferentes colores, ¿eh? Es porque todo el discurso musical es diferente. Todo, es como la palabra, ¿no? La música es un discurso, como tiene notas en una parábola, pero es lo mismo. Y, vale, con la guitarra es la misma cosa. Y, vale, con la guitarra es la misma cosa. No, 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 no. Y, al época, ¿no? Al periodo. Claro. Por ejemplo, cuando escuchamos música renascimental o de Bach o... Bueno, claramente no puede tener extremos tímbricos como podemos tener en el repertorio que vamos a tocar mañana, del impresionismo, ¿no? De colores fuertes, tal vez, realmente extremos, ¿no? Es más que una scelta, ¿no? Exacto. Una cierta del principio, ¿no? Tú vas a tocar con un tipo de sonido y para toda la pieza vas a tocar con el tipo de sonido. Yo no me imagino un Bach con dos colores totalmente diferentes para el contrasto, ¿vale? Me puedes imaginar un Bach con una articulación totalmente diversa, un color totalmente diverso, pero toda la pieza, ¿vale? Y tú vas a decidir que, porque por ejemplo, sobre la guitarra, si tú tocas con un sonido un poco más claro, la articulación está más precisa, es más fácil articularlo y... Exactamente. Muchas veces para la guitarra, para el carácter, para la articulación, como ha dicho Marco, mejor un timbre un poquito más claro, un ataque un poquito más directo, ¿no? Y muchísimas cosas. Por ejemplo, el timbre se puede empezar también en una nota sola, pero debe ser una nota importante. Por ejemplo, después de un intervalo y colorar esta nota, que es lo mismo que haces un cantante, el timbre de la nota acuta es diferente, ¿no? Y esto se puede también hacer con la guitarra. Y a la fin, la cuestión es empezar todas estas posibilidades que tenemos con la guitarra en una manera inteligente, que tiene sentido y que ayuda a la música, ¿no? Porque tal vez va un poquito contra, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Y cuando ustedes, por ejemplo, tocan este repertorio que viene del impresionismo, muchas veces este repertorio solamente lo hemos escuchado en piano y obviamente las posibilidades en la guitarra son muchísimo, muchísimo más amplias. Entonces, ¿cómo saben? O sea, una vez que ustedes eligen el sonido, el punto de partida, ¿cuál es el extremo para un lado o para el otro? Cuando dicen, no, esto es demasiado oscuro, esto es… o sea, ¿qué tanto pueden exagerar esta búsqueda? No me refiero en el concierto porque nosotros ya vemos su trabajo en el escenario, pero cuando ustedes están practicando, cuando se están poniendo de acuerdo para hacer cierta dinámica, cierto piano, cierto color, ¿hasta qué extremo lo llevan? ¿Lo exageran muchísimo? Vale. Todos quieren, creo, mantener un sonido de base, ¿no? Que es el sonido de la persona. Yo tengo un sonido, David tiene otro, no son lo mismo, vale, son más o menos la misma idea, pero son diferentes, son diferentes. Y esta es la base, donde tú puedes moverte en una dirección o en otra. Y después, sí, es solo que tú lo pruebas, ¿no? Pruebas para… sí, para… es mejor hacerlo más de lo que… Y después hacerlo un poco menos para escuchar si la idea está buena, si es funcional para la música, para aquel que tú quieres que… dir con la música, ¿no? Claro. Y muchas veces esto se modifica después de tocar en vivo, porque algunas cosas que… que son buenas en tu cuarto, cuando practicas, son diferentes en el vivo, ¿no? Y no es siempre que en el vivo necesita de hacer más. Tal vez el contrario. Tal vez necesita de hacer menos, porque no es necesario. Y es, para nosotros, es siempre una cuestión de autenticidad. También con los colores, ¿no? Y no utilizar colores para un efecto, pero no para impresionar al público, Ajá. Para… Para hacer funcional. 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 Exacto. La funcionalidad de los timbres, ¿no? Sí. Queremos una particular idea, ¿no? Una particular… una particular visión. Sí. Y si trovamos el timbre justo para esto… Pero puede pasar que en una pieza no hacemos casi timbres. Si no es necesario, ¿por qué? Algunas veces no es necesario. Habíamos tocado algunas fugas de Bach donde, por ejemplo, no estaba casi necesario hacer colores, ¿no? Es más una recerca… Diferente. Sí, claro. Sí. Tímbrica en principio, ¿no? Exacto. Trovar el color justo para la pieza y después estaba solo la articulación. Es más como una… en alguna música es más como una lindeza absoluta, ¿no? Un poquito. Sí. Y en otro es más subyectivo. Ok. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues es sumamente interesante. No sé si el público ha mandado alguna pregunta. Ahorita lo vamos a ver. Yo quiero hacer una última pregunta antes de pasar al público respecto al vibrato. porque pasa mucho y yo creo que es algo de guitarrista, ¿no? O no vibras o vibras por inercia, ¿no? Sí, sí, sí. Como que llegas y ¡pam! Sí, sí. Como… Entonces, obviamente, el vibrato viene del canto y generalmente cuando escuchas un buen cantante lo haces de manera inteligente, de menos a más, no llegando a vibrar rapidísimo. ¿Qué consejo nos pueden dar para hacer un vibrato inteligente? Tenemos diferentes tipos de vibrato. Esta es la primera cosa, ¿no? Tenemos un vibrato corto. Tenemos un vibrato que necesita ponerlo en principio de la nota, ¿no? Para mover inmediatamente la nota y después callarlo. Tenemos el opuesto. Un vibrato que es para aumentar el sustain de una nota. Y en este caso necesitamos hacerlo después. Habemos tocado una nota, ¿no? Tenemos este tipo de vibrato, ¿no? Tenemos este tipo de vibrato, por ejemplo, ¿no? Que es enérgico, ¿no? No sé. Hacerlo así y después tenemos un vibrato para ayudar el sustain, ¿no? Como he dicho. Que no es en principio, ¿no? Es como… ¿no? Más mórbido, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Pero si necesitamos cantar algo, ¿no? Todas las veces que tenemos que cantar una nota, el vibrato… Quiere ponerse en una manera un poco más mórbida, ¿no? Ajá. No puedo tocar… No tiene senso, ¿no? Ajá. Pero… Esto es para la música, ¿no? Ajá. Para ayudar siempre a la música. Ajá. Exacto. No sé si… Ajá. Sí, sí, claro. A mí me interesa siempre también la conexión con el estilo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente cree que no se puede vibrar en Bach. Pero eso es una tontería porque… Bach también tenía instrumentos que podían vibrar con el pedal, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿no? Pero claro, ¿no? Se puede vibrar como en Brahms, en Wagner, ¿no? En esta música. Ajá. Es un vibrato un poquito más sobrio, ¿no? Claro. Un vibrato diferente. Y si tocamos obras contemporáneas, se puede extremizar. Podemos… No sé si toco… La sonata de Hense. Ajá. No, Lady Macbeth. Puedo también hacer un vibrato que en absoluto puede parecer feo. Ajá. Pero en esta música… Esta música es perfecta. Sí, es un recurso, claro. Es un recurso, exactamente. Entonces, también siempre pensar en lo que estamos tocando, en qué contexto cultural, el mensaje que se quiere hacer con el vibrato, ¿no? Claro. También, no sé, nos tocamos al Benitz y al Benitz era famoso, ¿no? Para tocar como un flamenquista. Ajá. Para tocar con este pianísimo, con un piano en todas las recensiones, ¿no? Ajá. Es raro que hacemos un vibrato muy… ¿no? Porque el mensaje de la música es un poco diferente. Es un poco diferente. Entonces, sí, es una recerca bastante profunda, ¿no? Sobre nuestro instrumento aquí. Sí, 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 sí. Bastante profundo. Sí. Bueno, pues agradezco muchísimo el tiempo que han invertido en esta charla. Me parece que no hay preguntas del público. Entonces, bueno, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Y nos invitamos al concierto el día de mañana, sábado a las 7 p.m. en la Sala 2 del Conjunto Santander. Todavía hay boletos. Les pueden comprar en taquilla o en www.conjuntosantander.com. Me parece que ya llegó una pregunta. ¿Alguna técnica para controlar las emociones y que las notas salgan lo más claras posibles? ¿La emoción de tocar en público o…? Las emociones. Beta-bloccante. Yo creo que… No, no, no. Sí, es algo como nervio, no sé. Bueno, yo puedo responder. Bueno, yo digo siempre lo mismo. No sé, no sé, estamos siempre nervosos. Es solamente como la gestión. Sí. Porque no se puede cancelar la emoción de tocar. Es imposible, ¿no? Marta Argerich es nervosa cuando toca, entonces nosotros también. Es solamente la gestión y la experiencia. Por ejemplo, alguna vez pasa que todo el día soy tranquilo y Marco también. Después la primera nota, estoy nervoso. Puede ser que no estoy nervoso y después toco. Entonces, tener esta, no sé, esta experiencia de decir, bueno, todo el mundo es nervoso, es normal. No pasa nada. No pasa nada. Está bien, ¿no? Y concentrarse. Después de esto, ¿no? Después que te sientes nervoso, quieres poner la concentración sobre algo que no es yo soy nervoso. Sí. Sí, sobre la música. Sí. Sí. Y es, sí. No sé. También a mí me ayuda a pensarlo en una manera un poco autoirónica, porque para mí es muy divertida la idea de que estoy nervoso para tocar, porque es la cosa más linda que hago en mi trabajo. Y también no pasa nada, ¿no? No estamos, no sé. No está la pena de muerte. Operando, ¿no? Un corazón. No. No, exacto. Y no es nada tocar. Es algo de lindo, ¿no? Pero claro, la mente es algo de misterioso. Entonces, haces cosas que no te explica. Pero, bueno, solamente gestir y no tener miedo si está un poco nervoso. También, todo el mundo hace fallos también, ¿no? Sí. Bueno, nos hacemos los más grandes músicos de la historia. Horowitz hacía siempre, no sé, millones de fallos, pero ni uno del público se lamentaba. Entonces, bueno. Solo concentrarse. Sí. Y no pasa nada. No es algo de grave, ¿no? Sentirse emocionado. Es algo de normal. Sí. Y también lindo, ¿no? En una manera. Entonces. Sí. Se siente bien. Bueno, muchísimas gracias. El día de mañana vamos a estar escuchando un programa con música de Albenis, de Biosi y Rabel. Y invitarlos nuevamente a que adquieran sus boletos. Muchísimas gracias a Angélica de Vinculación Educativa, de verdad. Muchísimas gracias. A Fernanda Berenstén, que no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero le agradecemos muchísimo. A María Luisa Meléndrez por apoyar, de verdad, este ciclo de guitarra a todo el equipo de producción, que de verdad son los mejores. Y bueno, mañana nos vemos en el concierto. Vamos a estar ahí, a las 7 p.m. Sala 2, de Conjunto Santander. Yo soy Edilara, gestor de este ciclo de guitarra y muchísimas gracias. 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 Gracias.